No, clasista, genes, torturando células, generan células terroristas congénitas, viejos bebés mamando luz roja de robots, pederásticos, histéricos, fétidas, matronas, beben líquido amniótico en sus tronos heréticos, no te prohibían ser, pero casi te prohibían conocerte, eh viejo humano, llegó el día de la gran mutación, donde la mayoría de la población se convirtió en carrito del supermer, campo de concentración, después los hipercedenterios comenzaron a ganar terreno a las ciudades, los rascacielos quedaron aislados como espantapájaros poligonales, y las gaviotas se llevaron los mares a otros lares espaciales, millones de gaviotas se agarraban con sus picos por los laterales, mares volaban por los aires, semejaban alfombras preñadas, o si, una ballena cayó y aplastó a tu madre, estando preñaba de mí, en serio, en el futuro solo serás, si eres capaz de salvar tu misterio, pocos somos los elegidos, porque solo nosotros podemos elegirnos, mexicano, death man, dj pata, insulino, aquí el microchipnoctismo, viejo humano, dime que heces querías, si ni tu querer te pertenecía, tu hiperestupidez, no la mía, tu hipocampo revento de inanición, bendición de cosmos, sismo, logía, viejo humano de chiste, no viste que adulteración trocó en etimología, a que dioses hacías, el ecosistema era una mentira como otra cualquiera, te acuerdas cuando reciclabas, sentir el yugo hiriente en tus genes significaba ser consciente, pero tú vivías consecuentemente sin conocer las causas, te convertiste en pausa, a las conciencias vigilantes de antes éramos precuelas, proto-neo-humanos, ahora el pasado ya no sirve ni de simple agujero de gusano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Edificios de silicio ardiendo, contemplando en silencio el silencio, galaxias, ataraxias, cromos de cromo, hologramas orgánicos, babilónicos, programas, pogromos, jardines botánicos colgando de mis huevos, sátiros, supra, históricos, suegos, hiper, amnesia, eufóricos de horondas, iglesias pasando el cepillo en rotondas, ambar, naves sin espacio, como te vea otra vez reciclándote, reviento, hijo de puta, gusanos de la cara, retozando en tu peluca, políticos sin nuca, sprays de cicuda, cánceres cutáneos bronceándose bajo las palmeras, a la espera de nuevas pateras, niños dejando caer sus blandas cagadas, por los toboganes de la educación, celebración mundial del gran día de la ejecución de automa tonto, banderas, colores emigran en las banderas, mientras Nicoya mea diarreas a rianas, ríos arreicos, esíodo en su oicos, sudando ácido de sosirribonucleico, por fin cronos, se come a Zeus, di que sí, olvidados en sís, como neusas, en silla de ruedas, derruidas por huidas, ninguna cueva puede quedar en ruinas. ¡Suscríbete al canal! Soy un mono plenamente consciente de no tener nada que ver con el mono antecedente que aparentemente nos precede a ti y a mí, he dicho aparentemente, Pablo Matilla, no me taches de antropófilo, bueno, mejor sí, táchame de todo, querido amigo, soy un neomono aguerrido, plenamente consciente de no tener nada que ver con el hombre presente, presuntamente presente o presentemente presunto, mono y hombre, dos episodios de una misma serie de cromos, ambos meros envoltorios de los cuales me despojaré en breves, como una crisálida, eso es, lo siento pues, he de usar metáforas naturales para que podáis comprenderme, y mucho antes de las amputaciones masivas de penes que acontecerán a finales del siglo que viene, yo pasaré a ser mente, sí, mente, pero no pienses en algo simplemente espiritual como un alma ingravida platónica errante, no, no, nada de esas mierdas, una mente en trance activando metralletas en las tiendas de Texas, colocando bombas en los coños de las viejas, haciendo volar los coches por los aires como en el año 2000, sí, ese año 2000, ensoñador que habían prometido a nuestra imaginación, esos hijos de puta, y luego que seré mente, no somera, sino meramente, neomente, no necesitaré nada externo porque seré la exterioridad donde todo entra y nada penetra, solo pretenderé poner un poco de paz en vuestro planeta, nada más, mira, te adelanto que instauraré un sistema global en el que gobernarán hiperdictatorialmente los sordomudos, arrancaré los ojos a todos los humanos esclavizados, después esparciré todos los lobos oculares por África, no creo que brote nada de ahí, pero bueno, me apetece hacerlo y lo haré, ¿sabes? me parece justo, consecuente, parece que se avecinan nuevos tiempos de paz en la tierra, claro que sí, pero antes, para ir calentando, te informo, la semana que viene hay elecciones a la presidencia europea y se celebrarán del siguiente modo, todos los candidatos aparecerán dentro de las urnas, he de confesar que muchos de ellos no eran nada flexibles, mucho menos contorsionistas, imagina por ejemplo a Angela Merkel Jr. tratando de tocarse los dedos de los pies con los puños por tanto he tenido que cortarles algunos brazos y piernas para que pudiesen caber en las urnas, claro que sí, ahí estarán todos bien metídicos, entonces los que quieran votar deberán introducir un cuchillo de cortar pan que a partir de ahora se llamará cuchillo de votar, deberán introducirlo, digo, por la rendija de la urna y podrán votar tantas veces como quieran, ¡urra! los resultados electorales los anunciaré esa misma tarde noche, el presidente electo jurará su cargo al momento lo clavará...